El mejoramiento de servicios de telefonía móvil en zonas rurales del territorio sureño está contemplado en las acciones a llevar a cabo en el presente año, según dijo Jesús Enrique Vázquez Martínez, jefe del Departamento de Inversiones de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones Cienfuegos. Para el 2023, adecuaron el plan de inversiones y terminarán siete radiobases que mejorarán el servicio en zonas de baja densidad como el Paradero de Camarones, La Piragua, Ramón Balboa, Caonao y Rodas. Asimismo, en el presente año crecerán los servicios de la telefonía fija, con la culminación de tres gabinetes en la cabecera municipal, uno en Punta Gorda y dos en La Juanita, que en su totalidad añadirían cerca de 6.000 líneas de voz y 3.000 de datos luego del proceso de corte y entrega, aclaró el funcionario. De acuerdo a 5 de septiembre, de manera sistemática, Etexa en Cienfuegos cumple con el plan de ejecución de las inversiones sobre la base de las condiciones económicas y en la actualidad reajustaron el programa de acuerdo a la tecnología que tienen en el territorio. En estos momentos también adelantan labores en relación a la red de planta exterior del Consejo Popular Reina, donde instalarán cuatro gabinetes, pero este quehacer se convierte en un adelanto para las inversiones de 2024 que reanudarán en la agilización del trabajo cuando cuenten con la tecnología. Aliena Armas Enríquez, Notisur.